hola hola como estan mi acaracito estamos aquí con un nuevo video para el canal y esto solamente es un video informativo para avisarles que nosotros haremos un video a la semana nada mas juegos estudios y todo eso que la familia zombie haremos dos videos mas y haremos curiosidades de todos los personajes y un creypasta Sigue haremos curiosidades de cada personaje de la familia zombie lo que han visto y visitado en esos videos y haremos todo eso es que de nuevo recibimos un video aca porque debido a que el otro canal tiene la misma forma que en este canal y por eso este canal lo dejaremos a traer y todos los videos que tenemos a traer obviamente cuando lo subiremos seguido obviamente y cuando te les trae mas siempre una serie de este canal una serie para siempre una serie este que mas ah y tambien fastidiando a gente que vamos a hacer de nuevo fastidiando a gente porque tengo mucha fama ajá yo he empezado todo el serie fin de ojo que lo he estado practicando bastante bastante me he pasado acá al final del video va a aparecer el video yo lo subio ajá yo lo tuve que grabar porque yo no tenia ni siquiera yo no podria reservarla para grabar asi que ya una mas eso que mas tu mas osea que vamos a subir un juego random como GTA ah como rando video reacciones si te ríes pierdes ah subiremos GTA Sanandrea subiremos Clash Royale subiremos Clash Royale con la tabla con la tabla con la tabla Clash of Clans todo eso hasta subiremos la 3 Tabla versus zombies nuevamente y seguiremos con la serie de Final Fantasy y la de Fanmedic y la de Fanmedic y la de Fanmedic otros fanmedic que nos recomienden otros juegos que nos recomienden ustedes acabo abajo en la descripción y nada mas hasta la proxima y la de Fanmedic comentenme que les gusto algo que no para si saber y podras arreglarlo ajá 10 likes si les gusto activa la campanita y 20 likes si les fascinó y activa la campanita para desinitar la descripción de este canal no sé cuando subimos un nuevo video y tengo que agarrar rápido porque nada la que te dice nos acaba ya lo tenemos ya y hasta la proxima adios adios y hasta les dejamos el video para que... y al canal ah no me gusta el canal el canal este principal este canal principal que solo estará este canal y nada mas hasta la proxima chao adios